Hola mis queridos amigos, les voy a subir ahorita el tutorial del refresco de pitaya, me pedí a Lupita Avila que si podía subirlo porque a ella quería que le quedara el refresco rosadito como lo venden y un poco acidito, queda así porque le ponen un poquito de pintura vegetal, porque por más que licúen en la pitaya no les va a quedar de ese color, entonces vamos a utilizar de esto, pero así una gotita nada más para que quede rosadito, de esto vamos a echarle también un poquito nada más para pintarlo, bueno les comentaba en el otro tutorial que para sacar la pitaya se ayudan aquí de una cuchara, le dan vuelta, 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 después simplemente con mucho cuidado cortan esto así y lo echan a la licuadora, y es más rápido, vamos a hacer una pitaya y media que nos debe dar como para un litro y medio más o menos de agua, depende también si le gusta más espesa o más aguadita, y esta medida de azúcar, perdón de stevia, porque la stevia endulza más que el azúcar normal, de preferencia traten de evitar el azúcar salvo en algunas cosas, verás si sale mucho más caro con la stevia, pues por lo menos utilizar el azúcar que es, como se llama Alberto, el azúcar que compramos, el otro azúcar que es este, la que compramos de baja, que no es como el azúcar normal, bueno hay un azúcar que venden en Sam's, que es especial, si es más cara la stevia, pues se pueden conseguir esa, pero de preferencia la stevia, bueno, ahorita lo vamos a licuar, pero vean, vamos a ponerle, de esa gotita que saqué, vamos a echar una gotita nada más, vamos a ayudar a que caiga, porque no quiere caer, ahí está, miren, y vamos a licuar, ya dependiendo el color, que nos vaya a quedar, que no sea rojo, rojo, sino un tantito nada más, y le vamos a agregar el limón, el jugo de un limón, es el que le dé ese sabor, así, por si la pitaya es acidita, no es, se siente así, bien rica, pero no tan ácida, pero si se siente un poquito aguita, vean, y aquí tenemos ya, el refresco de pitaya, que ya queda, así como rojito, entonces, esta es, la pintura de getal, y le vamos a echar, una gotita, también dependiendo del tono que ustedes quieran, pues le pueden poner más o menos, cuando hagan su jarabe, como les enseñé a hacer, jarabe de tamarindo, de, pues de mango, y todos los demás que quieran ustedes hacer, cuando hagan también el de pitaya, de hecho, hasta el frappé, lo pueden pintar también, para que se vea así más bonito, por eso tiene ese color, porque si ustedes licuan la pitaya sola, no va a quedar nunca de ese tono, porque la pintan, entonces, espero de verdad que les sirva este tutorial, como siempre, con mucho cariño, es una bebida deliciosa, la pitaya, de verdad que, es riquísima, y para este calor, con un refresquito, a esta hora, medio día en la mañana, es ideal, bueno, pues muchísimas gracias, saludos a cada uno de ustedes, y que tengan un excelente fin de semana.